Defensores de Topater, Corazón de Minero de Calama, Mario Ernesto Lirasolas, Coloso Minero, Nicolás Shishon y Alturas del Loa, son hasta ahora los propuestos para postular como nombre del Estadio Municipal de Calama. La baja participación ha obligado a la Comisión a cargo a ampliar el plazo. Decidimos correr este plazo hasta el lunes 22 de septiembre, ahí ya no se va a mover absolutamente hasta las 12 del día, el lunes 22 de septiembre para proponer nombres tanto para el estadio como para las tribunas, se hace una propuesta. Extensión del plazo que requirió también un cambio en el día de las votaciones, para que la comunidad elija la opción definitiva y que ahora se realizará el 10, 11 y 12 de octubre. Con los mismos requisitos, llevar la carpeta con el nombre de la propuesta, con las 30 firmas correspondientes y dejarlo en el suelo municipal para que sean ya tomados en cuenta para la próxima elección. Así que hemos extendido el plazo justamente para eso, para que haya más participación. Poca participación que se suma a la baja difusión de las postulaciones, para lo que la Comisión prepara un plan especial en los días de fiestas patrias. La Municipalidad ha comprometido recursos para ampliar la difusión, vamos a hacer un tema de panfetería para que aprovechando las fiestas patrias se pueda difundir también en las ramadas, vamos a aprovechar los partidos que tenga de local en el estadio para también hacer bastante difusión ahí, y que la gente logre llegar al día 22 con mayores propuestas a la Municipalidad. O sea, esa es la idea, inyectarle un poquito más de recursos para poder hacer una mejor campaña de difusión. Si usted tiene una propuesta para el nombre del nuevo recinto deportivo de Calama, deberá presentar una carta justificando el por qué su opción sería representativa para el estadio, además de 30 firmas acompañadas de fotocopias del carnet de identidad y nombre del apoderado. Será la persona encargada de acompañar en el proceso de votación. Recuerde que el plazo vence este 22 de septiembre a mediodía.